A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, ¿cuánto se atreven a alabar a Dios en esta noche? Se acabó el culto, vamos a levantar las manos arriba y alabar a Dios en esta noche, Gloria a Dios, todo está sabroso aquí, bendic logs de la pastora,sentamos, Jesús, nos estamos gozando de una manera muy especial, ¿cuántos se están gozando esta noche? ¿Cuántos se están gozando? Músicos, que no se me vayan por ahí, queremos entregarle la parte al predicador caliente. Así que si tiene astritis Órale a Dios para que se vaya Esta noche Bendecido sea el nombre de Jesús ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Amén Ya se acabó el buen bumbum Y se acabó la alabanza ¿Qué me dice el pastor? El micrófono Si aquí no hay COVID que valga Uy me toca a mi ser mujer ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Amén Bendecido sea el nombre por Dios del Señor Así que amén Usted sigue ahí ambientizando Esta hermosa noche, este lugar Amén Porque usted es quien prepara el ambiente Hay una nubecita puesta ahí Pero amén Alabamos el nombre del Señor Usted se va a quedar tranquilo Y usted va a adorar la gloria de papá Que esta noche Alabamos el nombre del Señor Yo me acuerdo de la ocasión Que nuestro hermano Randy Ella predicó todo el tema Si Dios hiciera algo nuevo Pues sabe que hizo algo nuevo Tú lo que predicar bajo un aguacero ¿Qué es el papel de aquí? Se oye ¿La gente de papel de dónde está aquí? ¿O de cartón? Que se moja y se resuelve Que me da catarro Alabamos lo que Dios es bueno Levanta las manos arriba Y alabamos la gloria de papá Que esta noche Y te voy a decir lo que dijo Una vez que residencial Al mes público de Burabo Si sacan las sombrillas Se manda al aguacero Sacaron tres sombrillas Y se mandó un aguacero Hermano que tuve que clamar Para arriba Para que se parara el agua Porque a veces predicamos algo Que no creemos ¡Ay, santo! ¡Santo! ¿Cuántos se atreven A levantar las manos arriba? Y alaba a Dios Se ve el blower Alámano Se ve el peinado Alaba Levanta las manos arriba Y alaba a Dios, papá Con mi alma Mira, hermano Cuando se trata de presencia Que se vaya el blower Cuando se trata de la unción de Dios Nos mojamos en el aguacero ¡Aleluya! Pero la presencia de Dios No se le puede correr ¿Por qué? ¿Por qué es su bendición? Vamos, levanta las manos arriba Y alaba a Dios A la gente que sabe Alaba a Dios aquí Vamos a entregarle La parte caliente El predicador Sable Esta actividad es tuya Esta actividad es tuya, Dios Y tu voluntad Nadie la puede parar Tu voluntad Nadie La puede parar Y si tú quieres Mandarle al aguacero Pues mándalo No hay problema Con mi alma Laba a Dios Con mi alma Laba a Dios Pero tú mandas arriba Y mandas abajo Con mi alma Laba el cordero Y tienes el poder Para decirle A la nube que se mueva Y coja pa'cagua Coja pa'luraro Y tierra inconquieta ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué Dios es Dios? Pero en día estaba de Rosalén Que hay un salto aguacero Y yo me acuerdo Amén, Julio Con el bajo Amén, la guitarra Amén Alabosa el nombre Señor Amén El que estaba con el bajo Alabosa el nombre Señor Y Bisahel con el piano Comenzaron a darle corriente Los instrumentos Pero nadie se paró O mi alma Laba el cordero O mi piel Jaro La batería Cuando la miraban Y el piano Se podía escurrir Pero no se dañó nada ¿Por qué? Porque Dios quiere control de todo ¡Uy! ¿Qué pasa la gente Que salva la mano a Dios aquí? Vamos, toca a alguien Dile si Dios hiciera Algo nuevo aquí hoy 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 ¡Ay Dios mío! Si Dios hiciera algo nuevo aquí hoy ¡Hurra vacata la basanda! 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 ¡Hurra vacata! 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 ¡Vamos a lavar la gloria! ¡Que papá! ¡Tú vayas a callar! ¡Tú vayas a caer malamá! ¡Ura malamá! ¡Ura malamá! ¡Ura malamá! ¡Sai can vivi sonda maya! ¡Nada sai! Padre, tu palabra dice que el día que la moya el cielo se cerró. Le ordeno ese cielo que se cierre ahora mismo. ¡Ura malamá! ¡Ura malamá! ¡Ura malamá! ¡Ura malamá! Oye, no llovió por tres años y medio. Pero cuando dijo que iba a caer lluvia, cayó la verdad. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¡Ato! ¿Alguien quiere alabar a Dios aquí? ¡Yo siento a Dios aquí! ¿Alguien puede levantar las manos arriba aquí a alabar a Dios de papá en esta noche? Sí, porque ayer Dios dijo aquí que había un brujo, que estaban prendiendo velas. ¡Para déjame decirte algo! ¡No hay aguacero! ¡Que apague la gloria de papá que está perdido aquí! ¡No! 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 ¡No hay tormenta! ¡No hay viento! ¡No! 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 ¡No qué clase de gloria siento yo aquí mojado gracias a Dios por la lluvia y si se da un instrumento de eso aquí hoy yo te estoy hablando del Dios que quiere los cilindros de gas yo te estoy hablando del Dios que quiere los tanques de carros yo te estoy hablando del Dios que los mecánicos no pueden prender los carros y él los prende yo te estoy hablando del Dios de todo saber que se llama y olor mire aquí hay un buen mecánico ahí mira pero cuantas veces han tenido que clamar a Dios y decirle señores esto no me sale que es lo que pasa aquí tantos años que llevo y de repente vas a la ciencia de Dios y a veces una sin siguen es así o no es así señor mire yo trabajo en construcción y antes de yo llegar al proyecto yo oro y digo señor que cuando yo llegue allí no me pulgo y sepa lo que voy a hacer pero hay cosas que se complican a veces y hay que mirando de rodillas Dios mío yo mírame aquí que donde ha pasado esa montubería Ramón Dios mío esto no quiere tapar esto sigue botando agua ¿qué pasa? si no pregunta del piscinero que se metió a piscinero y no sabía arreglar de un tubo y tuvo que orar le decía Dios mío señor no me voy a quedar mal ayúdame aquí porque yo no sé que va a estar a mí que no sea apretar de una abrazadera levanta las manos arriba aquí y alaba Dios hoy tiene más de 40 piscinas levanta las manos arriba y alaba Dios ¿por qué? porque la Biblia dice que el que quiera sabiduría te mande la llora un ramacán de la bolsa él es el Dios dice en la Biblia odiar mal al cordero en el Salmo 62 a mí el mal alba Dios versículo 10 dice una vez habló Dios y dos veces escuchó lo alto y es que de Dios 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 no es que salgo no dice que va allá no dice lo que va dice de Dios es el poder es el poder es el poder gracias padre gracias porque tú siempre nos oyes esto está sabroso aquí para amanecerlos aquí hoy mire el pastor el pinche bueno que venga la colmana y predique a ver si lo puedo predicar aquí es porque la gente no se acostumbraba a ver a uno bien etiquetado y si no es el pinquetado Dios no usa a uno bueno que predique el gabón si puede que eche fuera los demonios si fuera el gabón si porque eso es lo que te hace enseñar el instituto yo no tengo problema con el instituto porque ya estudié pero el instituto no te enseña si el fuera demonio el ábalo que Dios es bueno el instituto no te enseña a salvar las almas o mi alma la va a Dios el que te enseña a salvar las almas tiene nombre y se llama el Espíritu Santo de Dios el que pobre los yugo el que pobre a mi alma la va a el cordero a la vida las caderas de Satanás y echa fuera los demonios se llama la potencia de Dios y sabes quien me dio eso eso me lo dio el ayuno eso me lo dio el monte eso me lo dio el secreto eso no me lo enseñó ningún hombre alábalo que Dios es bueno a mi no me hace falta una credencial de ministro va a ser pastor ¿sabes lo que me hace falta a mi? llamado porque mi llamado no me lo dio la tarjeta me lo dio Dios pregúntele a Moisés que tarjeta tenía pregúntele a Abraham pregúntele a Eliseo ¿sabes? cuando fueron de los profetas de Baal a Luya le respondieron a Gabriel a Dios bueno enseñame la tarjetita esa que tú tienes de profeta pues sabe algo yo te voy a enseñar mi tarjeta si yo soy hombre de Dios que baje fuego del cielo ahora y consuma 50 profetas o mi alma la va a Dios y volvió otra vez 150 profetas mató o mi alma la va el cordero de Dios ¿por qué? porque para que la gente sepa si tú eres hombre de Dios o tú eres hombre de Dios lo que te hace falta es potencia de Dios lo que te hace falta es candela de papá lo que te hace falta es la gloria de Dios o mi alma dame la gloria de Dios ¿alguien puede llamar a Dios aquí? usted puede mirar para ser y tirarle un beso a papá ay santo Dios mira la luz está ahí mira está ahí aleluya ah no eso me escuché la bala de Dios aquí eso me escuché la bala de Dios con fuerza ahí ¿por qué? porque la gente se le olvida que Dios es Dios abajo y es Dios arriba y cuando él dice mira muévete para allá y cae para un lado y cae para Santa Rita y cae para Barro y cae para San Lorenzo pero a Rincón me lo vea quieto yo tengo más cara para dedicar aquí hoy no hay pérdica amor no pasa por eso aquí Ramón yo tengo ética hay pérdica amor a su nombre Gloria a su nombre dale la mano que dile dávalo dile si no la daba te seca díselo si no la daba te seca Joaquindé se va a quedar corto en los tuyos si no la daba a Dios gente que está como Joaquindé que va ahí caminando como Robose y no quieren alabar a Dios para que se te vayan esos espíritus de Joaquindé tú quieres alabar a Dios porque esos espíritus no se les pega gente que alabar a Dios si tú estás apagado quédate callado si tú estás apagado quédate callado pero si tú estás encendido alabar a Dios pero si tú estás encendido alabar a Dios y comienza 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 alabar a Dios 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 comienza comienza alabar a Dios Comienza a la bala mío Comienza a la bala mío Los muertos están apagados Los vivos están en el sandillo Los muertos están en el sandillo Si tú estás muerto Quédate callado ¿Te parece que hay dos o tres que nos están velando la pulvería? Curamos memoria Si tú estás apagado Quédate callado Pero si tú estás vivo Levanta la mano arriba Pero si tú estás vivo Levanta la mano arriba Pero si tú estás vivo Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Sebra todos estos músicos aquí Levanta la mano arriba A mí no me cambia nadie Yo sigo mantengoste A mí no me cambia nadie Yo sigo mantengoste A mí no me cambia nadie, no sigo pentecostés Y sigo pentecostés, y sigo pentecostés Te la acabé, sal los pies Y sigo pentecostés, y sigo pentecostés Te la acabé, sal los pies, te la acabé Te la acabé, sal los pies, te la acabé, sal los pies Bueno, yo no sé, porque a mí me dicen que los pentecostales venían los moños Te la acabé, sal los pies Y tú estás más ataguejo hermano que los que están hoy en el cementerio de Curabo y Celara Te la acabé, sal los pies, te la acabé, sal los pies Y yo me siento pentecostal, y yo me siento pentecostal, y yo me siento pentecostal Te la acabé, sal los pies, te la acabé, sal los pies, te la acabé, sal los pies, te la acabé Se a los pies de la cabeza Se a los pies Arraba, cuidado allá arriba, mira Urra, mal, 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 mal Urra, mal, 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 salta la maja Oye, la calle también se coge en el espíritu Y yo me siento ptegotal Y yo me siento ptegotal De la colombia, solo pida De aquel pelo que cayó Haciendo veintiuna vez De aquel pelo que cayó Haciendo veintiuna vez Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies Me hizo ptegotal De la cabez, sal a los pies De la cabez, sal a los pies Sal a los pies, de la cabez Sal a los pies, de la cabez, sal a los pies Oye, se le van los pies a cualquier erupción de Dios. Alámalo, que Dios es bueno. ¡Suelta! ¡Várate, várate, várate! ¡Uh! Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Si tú eres de los muertos, si tú eres de los muertos, si tú eres de los muertos. Quédate callado, pero si tú eres de los que están vivos, levanta la mano arriba. Abre la boca y comienza a orar la gloria de Dios. ¡Y el fuego te tocará! ¡La bendición bajará! ¡El fuego te tocará! ¡La bendición bajará! ¡El fuego te tocará! ¡La bendición bajará! ¡El fuego te tocará! ¡La bendición bajará! ¡Ay, Dios mío, qué lindo soy yo estoy aquí! Y los demonios se van a causa de la emoción. ¡Y los demonios se van a causa de la emoción! ¡Y los demonios se van a causa de la emoción! ¡Y los demonios se van a causa de la emoción! ¡Y los altares se romperán! ¡A causa de la emoción! ¡Y los altares se romperán! ¡A causa de la emoción! ¡Aguárenos, hay que estar la emoción aquí! ¡Várate, várate, 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 várate. ¡A la carne asada! ¡A la carne asada! ¡Comienza la bala mío! ¡Comienza la bala mío! Comienza la bala Dios 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 Yo siento unción especial aquí en esta noche Gracias por la luna Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no tiene derecho a decirme como yo al lado, como me he visto, que me pongo o que no me pongo, oriéntese ¿Por qué no cerramos las iglesias manda? Porque hubo violación de derecho civil y en Estados Unidos, Estados Unidos cayó demanda la cual la iglesia la ganó porque el gobierno no tiene autorización, sea por lo que sea, de cerrar una iglesia oriéntese pero si usted quiere quedarse callado, puede quedarse callado en el problema ¿Sabe cuál es el sinónimo del gozar? silencio que estás haciendo muchos ruidos silencio silencio mara mara mire hermano ese maldito COVID-19, así lo voy a llamar desde hoy mara, mara yo tengo una sola mascarilla que él ha usado desde que empezó el día primero no le he echado alcohol, no le he lavado, no he hecho nada con ella es la que uso para el trabajo y tengo otra, que es la que uso para la iglesia ¿Y dónde rayos está el COVID-19? no lo mueve peleo, 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 peleo si tú te quieres seguir la banda, te lávate, pues tú sabes que te va a llevar el diablo y el COVID-19 también el problema es que queremos seguir muchos protocolos del hombre pero no nos sometemos al hombre no nos sometemos al pastor no nos sometemos al diácono no nos sometemos al pastor pero queremos someternos a Ricardo Rosselló queremos someternos a Wanda Vásquez y queremos someternos a Pierluisi pues tú sabes algo, yo me someto a Dios porque cuando yo me someto a Dios, me someto a toda autoridad porque mi autoridad tiene nombre y se llama Dios o mi alma lava el cordero de Dios o mi alma lava el cordero de Dios o mi alma lava Dios yo asumo las consecuencias, olvídame de eso o mi alma lava Dios yo no tengo miedo ni al diablo ni a los demonios ni a ningún hombre que está de su parte, ¿sabes por qué? porque conmigo hay uno bien grande y se llama Dios con mi Wanda Vásquez con mi Wanda Vásquez con mi Wanda Vásquez con mi Wanda Vásquez esta gente que grababa yo aquí con mascarilla esta venido a tribularon esta gente aquí porque le toque el gobernador ponen los azules con mi Wanda Vásquez ponen los rojos y los verdes con mi Wanda Vásquez yo era rojo y me volví azul y de los azules me volví neutral con mi Wanda Vásquez con mi Wanda Vásquez con mi Wanda Vásquez levanta las manos arriba se te fue el gozo aquí levanta las manos levanta las manos se tumbaron dos o tres aquí alaba 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 levanta las manos alaba levanta las manos alaba levanta las manos alaba Yo siento, hermano, yo veo como una nube poderosa aquí en este lugar. Veo en el espíritu cómo se puso una nube poderosa en este lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Mate tranquilo, Dios! ¡Estáte quieto! ¡No hay un problema aquí, Ramón! ¡Pastor, acércate! Si tú te quedas ya mediándote, allí te va a quedar mediándote. ¡Venga pa' acá! ¡Quítame el micrófono este ya! ¡Usa mamá! Esta gente no quiere parar, quieren seguir jugando ahí. Tranquilo. ¡Quítame la moto! ¡Oh! 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 Pero no dice la Biblia que nos saludemos en el pueblo santo ¿Qué pasó con eso? Estamos desobedeciendo lo que dice la Biblia Por obedecer lo que dice el hombre Hermanos, perdóname, pero yo sigo lo que dice la Biblia El que me venga a abrazar a mí Le pongo las manos, no una Le pongo dos, yo abrazo también Olví a hacer eso Porque lo primero que yo hago cuando salgo de casa Es que me doy un baño de aceite Desde arriba hasta abajo Porque lo que no haga el aceite No lo hace ningún sanitizer Grábate eso bien grabado ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! José, la culpa de estos muchachos Muchos son medio locos Tantos se le pegó la locera Y este jefe que es un loco El tío también ¡Vive tranquilo! Tu papá quiere predicar ¡Viva el tío! ¡Viva el tío! Así se alabadió Y queremos la guitarra a la baioba Queremos la guitarra a la baioba Así, así, así se alabadió Así, así, así se alabadió Queremos que el bajo alaba yoba Queremos que el bajo alaba yoba Así, así, así se alabadió Así, así, así se alabadió Vétele, vétele, vétele ¡Mucha comandona! Así, así, así se alabadió Así, así, así se alabadió Queremos que el piano alaba yoba Queremos que el piano alaba yoba Así, así, así se alaba Dios Y queremos batería, alaba Dios Queremos batería, alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Queremos que ni laika alaba Dios Queremos que ni laika alaba Dios Así, así, así se 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 alaba Dios Así, así denle un aplauso al Padre el Espíritu Santo lo dijo en esta noche a su nombre a su nombre a su nombre voy a hacer una parte muy importante en esta noche amén quiero dar gracias a Dios por todas las personas que nos acompañan amén que han desafiado a la voz del nombre de señores de tiempo de pandemia que estamos viviendo difícil donde el mundo está siendo azotado fuertemente y usted está aquí dándole la gloria y la honra a Dios amén y eso Dios lo está apuntando desde el cielo así que queremos amén colestar la ofrenda al todopoderoso Dios un culto sin colestar la ofrenda es un culto cojo amén porque el parte del culto a Dios lo demandó Dios no los hombres lo demandó Dios a la voz del nombre señor así que de lo mucho que Dios le ha dado usted le va a dar a Dios amén conforme usted ha propuesto en su corazón en esta hermosa noche amén así que usted pasa amén y colectamos la ofrenda no vamos a cantar colito porque si cantamos colito nos muerecemos aquí así que estén tranquilos gloria a Dios me van inventando ya así que no quiero trucos gloria a Dios bendecido sea el nombre señor está un medio loco hermano bendecido sea el nombre señor yo bendiga a los vecinos que nos han tolerado un poco de ruido a nosotros amén el domingo estaremos aquí a las 6 de la tarde si así el señor nos permite amén le pido disculpas arrancamos un poquito tarde ayer y hoy hemos tenido problemas con el sonido amén espero Dios se muerdo es importante que el culto se está celebrando pensamos que yo nos pongo dentro de la cancha pero Dios le plació todavía que estemos aquí así que vamos a seguir dándole a Dios lo que es de Dios ¿por qué? porque con nada de lo que nosotros hagamos podemos pagarle a Dios todo lo que le ha hecho por nosotros no hay manera amén aleluya así que lo único que podemos hacer es adorarle adorarle y de esa manera pues ratificamos lo que le ha hecho por nosotros bendecido sea el nombre poderoso del señor Dios es bueno y para siempre es su misericordia gloria al todo poderoso Dios maravilloso es el nombre de Jesús Dios es bueno Dios es bueno padre gracias por esta ofrenda que se ha colectado para ti se ha levantado esta ofrenda con amor amén y del corazón se ha levantado para ti cada hermano que ha dado ha dado conforme ha propuesto en su corazón por eso conforme el señor a lo que ha propuesto en su corazón tú le has de bendecir y tú le has de prosperar y tú le has de multiplicar no por lo que dio señor sino por la intención amén de lo que dio por eso yo te pido que tú bendigas al que dio y bendigas también al que no tuvo la oportunidad de poder dar al que dio poco al que dio mucho bendice le digo el manera señor en que el nombre de Jesús multiplique esta ofrenda y que se le pueda dar algún uso en el nombre que sobre todo el nombre Jesús de Nazaret amén amén a su nombre a su nombre que bueno está esto aquí hermano está como que bajando la temperatura como que frito y baja la temperatura y la temperatura de los cuerpos también baja gloria a Dios pero usted no puede amigo usted no puede enfiarse con esa temperatura que está soplando aquí esta noche porque la unción de Dios es más fuerte que cualquier viento de frío que le pueda soplar Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook a la voz del nombre poderoso del señor Jesús así que amén yo no sé los músicos parece que se cansaron a la voz del nombre del señor aleluya gloria a Dios esta gente tiene que escuelarlo cuando sueltan un día completo a mi hermano botan fuego por las manos bendecido ese nombre del señor no dejo descansar gloria a Dios también así que para mí es un sumo gozo hermano un privilegio poder tener con nosotros también un hijo de este barrio también amén alabamos el nombre del señor y mire que cosa que sentimos de parte del señor que tres pastores pude ver escogidos evangelistas pero quise que fueron tres pastores nacidos en este barrio levantados Dios entregándole ministerios en este barrio y mucha gente de las que vienen aquí nos vieron aunque yo no hice mucha travesura pero yo era medio peleón estaba mucho la pelea a la voz del nombre del señor y y con nada pues seguida trataba el derechazo el guante de oro y eso es un problema hermano ven peleaba con guardia peleaba con aquel una cosa tremenda hermano pero que bueno que Dios nos rescató y ya no peleamos gloria a Dios puede ser que ponerle la mano encima dos o tres en la unción de Dios pero que vamos a hacer con eso te calmo te calmo alábalo que Dios es bueno arrobo bueno si no pregúntele a Pedro tú no lees lo de Biblia pregúntele a Pedro si uno sacó espada y andaba con Jesús apóstol le cortó la oreja a otro alábalo que Dios es bueno la gente está criticando que hay que sacó la mano y le metió una trompa al otro bendecidos en nombre de Jesús ven así que es una bendición para nosotros poder dejar al pastor José Jiménez a la voz del nombre del Señor con la exposición del mensaje pastor el tiempo como decía mi pastor Israel Cabezudo hermano soy yo yo te digo la verdad mi pastor me decía que yo era como un handiware me decía daño a ti no se puede hacer nada frente a ti porque tú seguidas a todos los copias lo bueno mi pastor decía a los predicadores le decía el tiempo es del Señor y tuyo ya que el responsable de hacer con el bien la luz ya con el tiempo lo que quiere hacer pues y que aquí no hay hora el toque de queda creo que empieza creo que empieza a las 12 de la noche es así y yo creo que después del viernes se acaba yo te loco mira hermano se toca de queda es un simulacro la gente anda por ahí al garete por ahí después de las 12 de la noche que se van a casar por ahí con el coronavirus de noche que sale a casar o sea por el día en el trabajo no anda es de noche de noche de noche los moles están cerrados alábalo los 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 restaurantes están cerrados después de las 12 ¿cuántos paños se ha visto después de las 12 de la noche? digo por aquí por Rincón yo vivo aquí y yo veo la carretera y no pasa ni una patrulla pasa una vez la semana digo hermano si usted se queda acomodada acomodese pero abra los ojos mire por donde viene el enemigo porque hay trampa de satanás contra la iglesia gloria a Dios y Dios viene a buscar una iglesia que no tiene miedo amén yo te estoy diciendo que sea desobediente obedece pero obedece a Dios primero porque si tú obedece a Dios no desobedece a nadie amén Pedro y Juan en cierta ocasión dijeron es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres porque si obedecer las hombres me va a llevar a desobedecer lo que dice la Biblia pues soy un desobediente a los hombres lo digo otra vez ¿cuál es tu regla de fe tu regla de fe ¿cuál es? no es la Biblia pero yo creo que llegó el tiempo donde Dios está probando los lavados con la sangre del cordero donde llegó el momento donde tenemos que probarle a la gente que dice la Biblia que somos sal de la tierra y si somos sal donde quiera que nos paramos asoramos este micrófono este micrófono es peligroso llame llame echarle algo y soltarlo ya póngase de pie póngase de pie yo voy a pasar la parte ya póngase de pie gloria a Dios así que hermano mío este varón y nosotros amén usted ve ese expreso que está allá Dios no se ve ahora porque hay mucho paro ese fue nuestra escuela el expreso Chayán cuando era tierra nos íbamos allá abajo donde era a ver los cocos que estaban a acercar de las máquinas de Mejías con trocho las piedras creo que eran de Mejías 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 con trocho y nos trepábamos en las máquinas arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado predicándole a los malos chamaquito hermano ni siquiera nos habíamos casado ninguno de los dos él estaba detrás de la nena y yo estaba detrás de otra nena alabalo que Dios es bueno alabalo que Dios es bueno sin saber que los dos íbamos a ser el angelista y que los dos íbamos a terminar siendo pastores entonces eso ni me llena hermano yo no sé eso usted lo llena pero a mí me llena eso me da alegría que lo que comenzó en un monte metido osegio predicándole a los cocos alabalo a los que Dios es bueno hoy Dios nos viene predicando a las multitudes a las naciones y eso merece un aplauso denle un aplauso a Dios así que para mí es un monoso poder dejar con nosotros el pastor José Jiménez para que tire para adelante ahí y suelta lo que Dios le dio amén poderoso el Señor a su nombre a su nombre Dios es bueno y siempre es fiel para siempre su misericordia estamos aquí agradecidos del Señor por este tiempo que nos concede de poder predicar su palabra y compartir las ricas y abundantes bendiciones que el Señor nos ha dado aleluya bueno yo he brincado mucho durante desde las 5 y media de la mañana me estoy moviendo trabajando a todo lo que da y ahorita como que cogí un viaje ahí que dejé pararme un poco no sé si después pueda predicar voy a tener que terminar sentado pero sentado parado terminamos Leti después nos vemos el café allá llamamos a ti o que lo haga su nombre alabarse el nombre del Señor yo quiero que usted dé un fuerte aplauso y al Señor por la vida de un hombre que Dios ha rescatado mucho más de lo que nosotros hemos podido experimentar y se llama el Señor Sergio Jiménez que está ahí yo quiero que usted dé un aplauso al Señor fuerte por eso porque si por alguien nosotros oramos no es por ese Señor que está ahí si por alguien en este barrio que en momentos dado sufría y hoy está dando gloria a Dios es por ese Señor que está ahí y yo no puedo perder esta oportunidad y no puedo dejar pasar por alto me perdona mi amado aleluya así que para mí es un gozo poder estar en mi casa predicando la palabra del Señor ya que como dice nuestro hermano Pastor Gelvin hermano de fe hermano de sangre hermano de infancia nos hemos criado aquí junto con nuestro hermano Ramón Cabezudo que aunque bueno ya yo tengo 40 voy para allá voy para allá Ramón era de los más grandecitos hace un hombre cuando estaba el canasto allá frente en Casa de Bones por ahí se adueñaba de esa cancha y los chiquitos no podían los que eran 8 años menos no podían jugar mucho ¿verdad? yo me acuerdo pero mire que Dios es bueno ahora estamos aquí y no necesitamos esperar turnos ni competencias ni alguna cosa porque nos gozamos todos en el Señor gloria a Dios por eso bendigo a toda la gente del barrio todas las personas de nuestras diferentes hermanos de las piedras los hermanos de Cagua los hermanos de todo Puerto Rico que están aquí a su nombre aleluya estamos contentos aquí no hay nombres de iglesia aquí está la iglesia de Jesucristo tú dicen amén y como iglesia de Jesucristo estamos aquí con el propósito de traer un mensaje de salvación gloria a Dios dentro de lo que Dios ha permitido y ha dado al corazón de nuestro hermano Pastor Kelvin como tema de esta campaña y como tema de esta campaña no podemos olvidar que si Dios dio un tema Dios no es un Dios loco es porque hay una necesidad que hay que cubrir y dentro del tema el Señor podrán pasar múltiples personas por este lugar pero dentro del tema que el Señor quiere hacer que las familias de nuestro barrio rincón las familias del mundo a través del Facebook Live las familias que están aquí representadas todas las personas aquel amigo aquella amiga aquel joven aquel anciano aquel adulto reciba la va a recibir en el nombre del Señor así que el tema que queremos traer en esta hermosa noche como tema que lleva esta campaña que terminará el domingo una guerra espiritual entonces esto llama la atención escucha bien esto llama la atención porque posiblemente cuando nosotros analizamos tenemos diferentes guerras diferentes circunstancias que la vemos como guerra y la podemos enumerar pero Dios le puso en el corazón al pastor una guerra espiritual de manera que cuando yo llego a una conclusión tengo que saber que ese tema que dice una guerra espiritual abarca todos los conflictos que nosotros podemos tener en nuestra vida personal entonces quiero que sepa que hoy el Señor quiere hablarte del conflicto que usted y yo podemos estar viviendo hermano José José como usted me quiera llamar que conflicto estamos viviendo al conflicto que estamos viviendo la Biblia los resalta de varias maneras gracias mi amor identifica en tres grupos y la guerra espiritual que se lidia en el mundo está dividida de tres formas número uno en la noche de ayer el pastor Ramón habló de la guerra espiritual en los aires donde dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestados principales huestes de maldad que habitan en las regiones celestes y usted si estuvo aquí escuchó la poderosa palabra y lo que ocurrió también nos enseña la Biblia que la guerra espiritual o el conflicto espiritual nosotros lo vivimos en la institución creada por el mismo Dios llamada iglesia iglesia no es un templo ni una estructura iglesia es todo aquello que hemos decidido servirle a Cristo de manera tal que la iglesia del siglo 21 también tiene un conflicto si hay alguien que usted cree que es iglesia o pregúntele para que haga la inspección dile si eres iglesia estás en un conflicto si eres iglesia estás en un conflicto pero también vemos como tercer componente la guerra espiritual en nuestra vida personal y es la que yo te quiero hablar ahora porque en nuestra vida personal porque todo pensó o empezó en un conflicto desde el libro de Génesis donde tomó lugar primeramente en el cielo cuando vamos a la palabra del Señor vamos al libro de Génesis y el libro de Génesis nos relata como comenzó este conflicto en el cielo yo quiero que usted esté atento a todo lo que nosotros queremos decir en estos minutos bueno yo en mi iglesia por lo regular predico una hora y media y si el Espíritu del Señor se mete y como ellas pierden el toque de queda a las doce aleluya esa es la culpa del pastor que le diga su nombre aleluya que los dos los dos escuche bien la pregunta inicial en esta noche que yo quiero hacerte a ti amigo que me escucha existe la guerra espiritual claro que existe la guerra espiritual te la detallé de tres maneras hay guerra en los aires hay guerra en las instituciones cristianas y no estoy hablando de guerra o conflicto entre personas pero también hay guerra en nuestra vida personal pastor Calvin es lo lo que muchas personas no hablan siempre el buen puertorriqueño busca a quien echarle que vamos tiene que hablar duro porque yo no oigo el buen puertorriqueño le echa la culpa a quien aun cuando le corresponde tomar iniciativa de responsabilidad la culpa siempre va a ser huérfana porque nadie quiere asumir su responsabilidad pero hoy yo te quiero hablar y la pregunta en esta noche no solamente es hay una guerra espiritual si hay una guerra espiritual la pregunta también puede ser con quien es esta guerra espiritual escuchen bien génesis capítulo uno versículo uno y versículo dos la biblia nos enseña que dice en versículo uno del libro de génesis y creó dios los cielos y la tierra pero algo acontece que el versículo dos del capítulo uno de génesis dice y la tierra estaba desordenada aleluya como dice desordenada haga hago yo la pregunta en esta hermosa noche usted cree que lo que dios creó y ordenó y lo que dios hizo lo hizo desordenado acaso usted y yo nacimos desordenados alguien se tiene que hacer esa pregunta acaso usted y yo nacimos con un pensamiento incorrecto no 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 yo sé que hay gente que sabe que lo que dios hace lo hace bueno por eso yo tengo que reconocer lo que dios hizo en ese hombre tengo que reconocer lo que dios hizo en ese tengo que reconocer lo que hizo allá tengo que reconocer lo que hizo en mí y en el último de los casos si usted está aquí tiene que reconocer que dios lo formó usted bello y bella como está lo formó único lo formó excelente lo formó aleluya hermoso alguien tiene que decir ese sí yo esta es la broma aquí que aunque se le moja el cabello y se le como 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 quiera somos hermosos a su nombre entonces ocurrió algo ocurrió algo escucha bien ocurrió algo entre el capítulo 1 o el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis y el versículo 2 Dios creó Dios creó los cielos y la tierra pero el segundo dice y la tierra estaba desordenada yo te voy a decir lo que ocurrió ahí la Biblia me dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12 12 siendo un libro profético que cubre las cosas que pasaron sucedieron antes las que han de suceder y las que sucederán la Biblia dice que en el capítulo 12 de Apocalipsis un ángel del cielo dijo yo escucha bien hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido sabiendo que le queda poco bueno la iglesia tiene que saber eso que le queda que poco tiempo vamos Dios declaralo que le queda que aleluya tienes que decirle el conflicto que estás viviendo te queda poco tiempo tienes que decirle la circunción que estás viviendo te queda poco tiempo tienes que decirle a la circunstancia te queda poco tiempo hoy yo estoy buscando los hombres atrevidos que se atrevan a recibir este desafío en esta hora y decir oye situación que estás viviendo que estás viviendo en mí que te creas dueña de mí te queda poco tiempo a su nombre sea la gloria déjame con un airecito aleluya entonces cuando yo hago un análisis debo de entender que si hay un conflicto en la tierra no solamente entiendo que hay un conflicto sino que cuando me hago la pregunta porque el conflicto tiene que ser entre dos naturalmente el conflicto tiene que ser bueno lamentablemente si es con tu hijo o tu hija con tu esposo o con tu esposa con el jefe o con el vecino pero siempre en conflicto va a ser entre dos de manera que Génesis nos enseña que el problema que sucedió en el cielo sucedió entre dos cuando Ezequiel capítulo 37 habla de la creación de Lucifer comienza a decir por las multitudes de tus contrataciones siendo el querubín más hermoso cuando usted estudia aleluya quien era Lucifer usted se da cuenta que era el ángel con más poder en el cielo era el ángel que tenía el control de la adoración del cielo si usted cree que en el cielo aleluya la adoración va a ser santo santo aleluya santo está equivocadito en el cielo hay música en el cielo hay adoración en el cielo hay instrumentos por eso es que los pastores y los evangelistas y los ministros son unos santos y si ha convertido esto en una situación negativa alaba a Dios alaba a Dios levanta tu mano y alaba a Dios yo creo que el que ha nacido del hombre y del espíritu sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que hacer sabe lo que significa adorar el nombre del Señor sabe lo que es saltar la gloria de Dios bueno y escucho esto que hay mucha gente iglesia que es iglesia si hay un problema con los ministerios de adoración en las iglesias si hay un problema ¿sabe cuál es el problema inicial? número uno el conflicto inicial que vivimos es que la gente que el Señor los escoge para adorar su nombre que no tiene flexibilidad en las manos por ahí alguien me certificó aleluya que mucha gente lo ha visto por el Facebook Live que hace aleluya que tiene un piano de madera que no sabía tocar nada pero me dice se me metió Dios por dentro y comencé a darle a esas teclas y salió una alabanza salió una adoración yo tengo que decir que no fue porque eres bueno o buena no es porque eres inteligente no es porque lo sabes todo es porque del cielo te escogieron para ocupar el lugar que tenía aleluya el que dice la Biblia en ese pie del 37 y el problema de esto bueno por ahí dos o tres que no sabían ni ni coger una maraca y tienen la voz que parece que es el cuello que utilizaban antes para hacer las arañitas esas de ¿cómo se llama la manta esa? la de plátano las arañitas de plátano que ricas son hay gente que tiene la voz así como que rosa pero cuando comienzan a abrir la boca a adorar el nombre del señor y a cantarle para el señor se le mete Dios por dentro y comienzan a cantar por eso yo no pierdo la fe de cantar al señor y cantar con ese ministerio de adoración y grabar hasta aleluya adoración por Dios por Dios del cielo aleluya porque no es la voz gruesa no es la voz aleluya es la actitud del corazón que sale para la gloria de Dios cosas así me dan deseo a cantar escucha esto entonces cuando te conviertes en ser iglesia el enemigo se da cuenta que tú eres un instrumento de Dios para ocupar el lugar que no fue que él dejó sino que lo lanzaron del reino de los cielos a su nombre sea la gloria al Dios todo poderoso a la gloria y cuando se da cuenta sabe lo que comienza a ponerle a susurrar en el oído aleluya aquí en la iglesia no vas a ser aleluya grande en el instrumento que vas a tocar dentro de la congregación no vas a desarrollarte pero yo tengo que decirte que aleluya todos los muchachos que están cantando y tocando ahí aleluya que son parte de ellos mis hijos aleluya en su vida natural no podían tener un instrumento en la mano y se le metió Dios en el diente de mi esposa y dijo eso lo separé yo y nadie le enseñó Dios le enseñó eso le pasó a José eso le pasó al pastor Carmen por eso sacó a Cali del piano eso le pasó al hermano Carlos cuando él mero lo pensaba donde él mero lo pensaba a su nombre parate pero el mensaje no es ese pero eso es una botita de sabor para que tú sepas que si Dios te llama a tocar en su casa que si Dios te llama a cantar en su casa le pende al diablo y quédate ahí porque tú estás aleluya ocupando el lugar que le pertenecía a él en la moración aleluya donde está la placa que no la veo ahí comenzó el conflicto y el conflicto escucha bien a mí me gusta hablar porque si tú escuchas y recibes conocimiento la Biblia me dice que el conocimiento te da poder puedes saltar puedes brincar puedes llegar a aquel poste y dice que en el espíritu pero cuando llegue el conflicto ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? la Biblia dice que cuando era y él dijo ¡ay! de los moradores de la tierra cuando vamos a hacer el versículo 2 de Génesis entonces nos dice lo contrario a lo que sucedió en el versículo 1 desde entonces el enemigo de las almas serpiente antiguo sataná diablos como usted lo quiera llamar los ver que ya no es un hombre sabe lo que hizo dijo voy a crear un conflicto entre la máxima creación de el que me echó de los reinos de los cielos ay yo quisiera saber si hay alguien aquí que sepa si sabe cuál es la máxima creación de Dios la Biblia dice desde el versículo 3 en adelante de Génesis que el Señor comenzó a crear todo aleluya comenzó a separar aleluya las aguas de las aguas aleluya y puso expansión entre ellas las dividió comenzó a crear la luz y todas las cosas que hoy existen pero Satanás supo y sabía que la máxima creación de Dios es usted y soy yo alguien puede señalarse a sí mismo y decir yo soy la máxima creación de Dios yo soy la máxima creación de Dios yo te vengo a sacudir en esta hora y ponerte en tu lugar y decirte tú eres la máxima creación de Dios posiblemente en el día de hoy te sientes como la vacuna mayor posiblemente en el día de hoy dices yo he cometido tantas faltas posiblemente en el día de hoy dices yo no puedo recibir esas palabras de que yo soy la máxima creación de Dios ¿sabe qué? aquí ha llegado mucha gente que hoy está cantando pero escucha lo que te dice el Señor pero el Señor sabe que dentro de tu corazón aleluya hay una baja autoestima que te está llevando a decadencia y ese es el conflicto en el cual yo quiero aleluya alumbrarte en esta noche oye cuando hago este análisis tengo que llegar al último resultado de que el conflicto o la segunda parte del conflicto soy yo porque si yo soy la máxima creación de Dios la Biblia dice que fuimos creados ¿a qué? a imagen vale esto es leche a imagen y semejanza entonces la imagen y la semejanza de Dios el enemigo serpiente serpiente antiguo lo que va a querer es que no tenga la imagen de Dios lo que quieres hacer que da el mal a Dios por eso es que cuando tú te sales aleluya del lugar que te corresponde cuando tú dejas de estar en tu lugar aleluya correspondiente que es en la presencia de Dios Jesús dijo apartado de mí nada podéis hacer cuando te apartas de ahí sabes que te conviertes en un pez fuera de agua cuando te sales de tu hábitat por eso es que aunque Sergio era mi primo hermano no se preocupe nació con los ojitos verdes aleluya parecido a los míos y nació así blanquito entre medio y tanto prieto aleluya cuando se salió de su hábitat dejó aleluya dejó de ser bello los ojitos dejaron de brillarle pero ahora que volvió a su hábitat ahora es el hijo del Dios viviente ahora ya no es esclavo ahora es un hijo libre de Cristo Jesús Señor nuestro en ese conflicto la Biblia me enseña que el conflicto del capítulo uno de Génesis versículo dos en adelante el ser humano se convirtió en el eje principal de ese conflicto de manera que ese ser la Biblia dice escucha estamos hablando de una guerra espiritual no se quedó con las manos cruzadas y dijo personalmente yo no puedo hacerle la guerra a Dios por eso es que está tocando tu familia porque si yo voy al tronco posiblemente lo encuentro duro si voy directamente al que es fuente en la casa está preparado y no voy a poder entrar hay alguien que está preparado aquí una guerra espiritual si voy directamente a lo que él declaró que fue lo que mismo que Pedro declaró cuando Jesús le dijo quien dice los hombres que soy yo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente aleluya eso le dijo Pedro hijo de Joná no te lo reveló sangre ni carne y sobre esa declaración sobre esa roca sobre lo que tú has dicho yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella por eso aleluya el enemigo no puede ir aleluya cuando alguien ayuna cuando alguien ora cuando alguien decide decide buscar a Dios mientras pueda ser hallado hay alguien que puede ser aquí como el mujer del tribuo de sangre hay alguien que puede ser aquí como Pedro que de momento le sale lo del viejo hombre aleluya pero se estaban teniendo los caminos se estaban teniendo ahí firmes y yo no estoy hablando aquí de licencia para pecar ni para hacerlo malo estoy hablando que si siete veces se cae justo siete veces se levante estoy hablando aleluya que a lo suyo lo juzgará Dios no dejes que el diablo te juzgue no dejes que el enemigo te juzgue no dejes que nadie aleluya te diga tú no puedes escucha esto como no puedo ir al tronco que es el padre yo voy a ir a sus hijos como el padre está fuerte yo voy a ir a lo más que le duele me atrevo a decir por lo que conozco no me lo está revelando el espíritu por si acaso por la gente que conozco aquí incluyéndome yo mismo cuando le enseñamos lo correcto a nuestros hijos como lo hicimos nosotros en un momento dado y aquí estamos gloria a Dios y así como el Señor hizo con nosotros va con los hijos de nosotros también pero que conflicto tienes en tu casa hoy porque posiblemente Ramón a ti ya no aleluya el enemigo dice no voy a mirar para allá y no porque eres grande y no no es por eso no es porque nadie aquí es bravo aquí el bravo se llama Dios y si Dios está contigo si Dios con nosotros quien contra nosotros si Dios con nosotros quien contra nosotros aleluya por eso es mirar aleluya que aunque vengan las pruebas vengan las circunstancias tenemos que saber que con nosotros está el poderoso un conflicto una guerra espiritual no puede Dios no puede con el Padre tengo que ir a su máxima creación su máxima creación eres tú desde entonces comenzó el conflicto interno dentro del hombre y ahora vamos más allá esto es para rápido ahora el conflicto no es solamente con los demonios los demonios se sujetan a la palabra de Dios el endemoniado gabarero tenía alrededor de seis mil demonios adentro eso es la pregunta ¿cómo te llamas? me llamo legión porque muchos dentro de mí están muchos somos eso es demonio le dijeron le dijeron que al maestro ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿por qué vienes? ¿sabes qué? la Biblia dice ¿los demonios creen vamos vamos así que no te dejes llevar porque alguien dice siento algo siento algo si yo sé lo que estás sintiendo no te dejes llevar por el ruto tu culpa papá papá esto sí es profundo por eso hay tanta gente engañada por eso hay tanta gente que le dicen dos o tres cosas y aleluya y dice que así dice el señor y el señor no ha dicho nada ¿de qué conflicto estamos hablando? no estamos hablando del conflicto entre Dios y el enemigo el enemigo nunca podrá contra Dios pero cuando tú estás sin Dios puede contigo y la imagen y semejanza de él en la tierra eres tú y si él logra distorsionar la imagen de Dios aleluya le está haciendo daño al corazón de Dios creerá usted que el señor nos hibe aleluya por nosotros si no aleluya no dijera la palabra en el hermoso capítulo aleluya de Juan aleluya 316 porque de tal manera amó Dios al mundo si Dios no te amara aleluya no sufriría por ti pero ¿sabe cuánto gente está haciendo hoy la será del corazón de Dios? te estoy hablando a tu conciencia a la gente que me está escuchando aleluya por las redes sociales a la gente que está aquí sean creyentes o no creyentes estoy hablando a tu conciencia para que cuando salgas de aquí no salgas como llegaste salgas realmente aleluya redimido por la sangre de Cristo una guerra espiritual esa guerra espiritual para ir cerrando se manifiesta como conflicto en nuestra vida y ahora no es es el enemigo con Dios es el enemigo contigo y conmigo que aquí estamos creyentes y no creyentes como se manifiesta como se manifiesta ese conflicto yo quiero utilizar la palabra del Señor aleluya aleluya sabe como ese conflicto como ese conflicto se manifiesta yo quiero ir a Gálatas capítulo 5 versículo 17 Gálatas capítulo 5 versículo 17 la Biblia nos habla del conflicto que nosotros estamos viviendo aleluya aleluya yo quiero leerte esposa mía pasa por aquí para que me ayudes con la vista 5 17 mira lo que dice la Biblia porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagas o para no hagáis lo que quieres hay gente que dice pero es que escucha lo que dicen nuestros hijos pero es que yo intento de hacer las cosas como tú me dices es que yo intento hacerlo como me encendio pero no puede ¿cuántas veces nosotros mismos queremos hacer una cosa y terminamos haciendo otra? yo no sé si usted lo mandaba a buscar leche y llega con el padrino de Coca-Cola porque le apetece más la Coca-Cola que la leche la Coca-Cola le da piedra y la leche le fortalece los huesos alabas lo que Dios es buena reprenda la Coca-Cola también ¿cuál es la lucha? la lucha es contra usted mismo con usted mismo dígalo dígalo aquí la lucha es conmigo mismo el peor enemigo que usted tiene no se llama Satanás el peor enemigo que usted tiene es usted mismo es usted mismo oye el Señor quiere decirte aleluya quiere destapar lo que está tapado por eso es que de momento usted ve a la gente caminando rectamente haciendo lo correcto y al otro día lo ve aleluya lo ve lleno de porquería lo ve aleluya sucio en el espíritu lo ve lleno de cosas negativas aleluya por eso es que usted ve que hay muchos hombrecitos en la casa del Señor que hoy están alabando al Señor pero mañana comienzan a solcerse y de momento usted dice pero ese no es el que estaba alabando en la casa del Señor ahorita y de momento ahora sabe que el hombrecito le gustan los hombres mayores también y de momento usted dice pues esa nena no es la que estaba cantando en el ministerio de adoración y usted dice pero pastores eso es para la iglesia eso es para la calle eso es para todo el que escuche aleluya porque el conflicto está dentro de ti el conflicto está dentro de mi y sabe que yo creo que el Señor quiere restaurar todas las cosas antes que aparezca en las nubes a buscar su pueblo y sabe lo que está ocurriendo hoy que como ese tipo de conflicto no se predica en las iglesias no se habla públicamente el enemigo está tomando ventaja dentro de esas circunstancias y porque usted habla de eso porque desde que llegué a los caminos del Señor el Señor me ha permitido trabajar con estas circunstancias pero sabe con quien empecé a trabajar sabe con quien empecé a trabajar conmigo mismo aleluya que tuve que subir al monte tuve que doblar rodillas en la iglesia tuve que decirle Señor sácame toda esta porquería que yo tengo aleluya y yo decía como es posible que yo predico que yo soy el chopper de la guagua que yo dirijo que yo hago de todo y de momento tengo esta demoniada que se quieren salir con la suya ay 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 no solamente esto mira lo que el apóstol Pablo dijo ahí tengo la cita abriga pero escucha lo que dijo el apóstol Pablo aleluya tengo un aguijón de satanás que me abofetea día y noche aleluya tengo un aguijón de satanás que me abofetea día y noche dice en la escritura un emisario sabe que es un emisario un enviado que llega con un propósito sabe cuantos enviados están en tu casa o han llegado a tu casa aleluya por eso hay que cerrar todas las puertas y no estoy hablando de las puertas aleluya literarias de la casa estoy hablando de los que tu ves de los que tu oyes deja la ñergería esa y dile a tu hijo aquí no me escucha de esa basura aquí no me ofreza porquería papá yo tengo 18 19 años enséñame el whatsapp enséñame el instagram enséñame todo lo que hay ahí yo tengo que supervisar eso aleluya sabe que nuestros hijos se están muriendo dentro de nuestra propia casa ay santo Dios el conflicto lo tengo yo por ser permisivo el conflicto lo tengo yo por decir eso no es nada ese es un nene el nene y la nena se lo están llevando el diablo y nosotros dormidos la biblia dice en Efesios despierta tú que duermes para que te adhume Cristo pastor 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 pero que usted habla ahora es las tantas de la noche y usted un misaje en la calle está diciendo eso aleluya si porque la biblia dice que el juicio comienza por casa pero si el juicio comienza por casa adonde irá parar el impío si el juicio comienza por mi casa Porque a lo suyo el Señor los va a restaurar Por eso yo aunque coge de una pierna Voy a seguir, aleluya, hasta que el Señor me sane Voy a seguir, yo no estoy diciendo La vida dice que lo que esté cojo no se salga del camino Para que sea enderezado, para que sea sanado Ay Dios, me parece que el Señor está visitando la iglesia hoy Y le está diciendo al amigo que no le está sirviendo el Señor Ese problema lo tiene, aleluya A los que le están sirviendo el Señor Cuánto malo tendrá aquel que no le sirve a Dios Cuánto malo tendrá aquel que nos calurdia Y que te dicen, mire y eso que es pastor Bueno Jesús cogió el puente Yo le enseño a la iglesia Que Jesús dijo Pon la otra mejilla si te dan una bofetada Y yo recuerdo que alguien Me dio una bofetada A los pastores eran bofetadas Y a los hombres de Dios también saben Sirviéndole el Señor cielo me dieron una bofetada Y me dolió, me ardió Y me puse medio hinchado Me puse como serio Hasta los ojos verdes se me pusieron Y yo le di la espalda Y le dije Te voy a dar la espalda y voy a caminar hasta allí Después Me tienes que matar Porque si me dejas vivo Te voy a quitar todo lo que tú Pero me acordé que el Señor había cambiado mi lamento Aleluya Y le dije al Señor si tú no te me metes por dentro Pero me lo voy a meter yo adentro a este tipo Y caminé el bastón Y caminé y le dije al Señor Porque Comencé a ganar el Señor con coraje Pero después decía Señor no me permita pasar por esto Señor líbrame de esto Dios mío que este tipo no me toque Que yo no quiero hacerle nada Oye pero Dios se me metió por dentro Y el demonio Y el demonio Escuche Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Somos estos sinvergüenza de las tinieblas Me dijo Te creía que te iba a dar Pero eso es lo que quieres Eso es lo que tú quieres Matarme ¿Sabes? En mi persona Yo no lo quería matar Pero lo que se quería apoderar de mí Lo quería matar Entonces la lucha es conmigo mismo La lucha está dentro de mí mismo Aleluya Por eso el apóstol Pablo Le habló a Timoteo Un pastor joven Y le dijo Aleluya Gloria al nombre del Señor Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de amor Poder Aleluya Alguien lo sabe Lo otro que dice Alguien lo sabe Donde está el dominio propio Donde está el dominio propio Que va por encima De tu necesidad Que va por encima De la bofetá que te pueden dar Que va por encima De lo que el diablo te susurra Alguien necesita dominio propio aquí Yo necesito dominio propio Aleluya El que no sabe La que está cantando ahorita Y brincando Y que se embolinae con el pastor Calvin Esa es mi esposa Así como es aquí Es en mi casa Lo que pasa es que en mi casa Es esposa Y el Señor Me tiene que dar dominio propio Entonces dicen ¿Dónde están los hombres aquí Que le piden dominio propio al Señor? Aleluya ¿Dónde están los hombres aquí Que soportan su esposa? ¿Dónde están los hombres aquí? Hay los hombres por ahí Vamos Aleluya Si no levantas tu mano Tienes problemas Cuando llegas a tu casa La proeza aquí Que estamos juntos Dominio propio Gloria a Dios La Biblia dice no solamente eso Romano Capítulo 7 Versículo 23 El apóstol Pablo Hablando de esa Aguijón que tenía Dijo Pero ve otra ley En los miembros de mi cuerpo Que se revela En contra De la ley de Dios Entonces ¿Con quién es? Mira lo está hablando Los estudiosos dicen Que el apóstol Pablo Fue un prototipo de Cristo Y el hombre que era Un prototipo de Cristo Era porque ya no le pueden pedir a Pablo Ya Pablo no hace nada El que le pida a Pablo ahora O a Pedro Está perdiendo el tiempo Ya se murieron Dijo ese hombre Porque Hay otra ley Que se revela En los miembros De mi cuerpo Y esa ley Que se revela En los miembros De mi cuerpo Bueno levanta su mano El cielo ahí Eso es un miembro De su cuerpo Y hay momentos Que las manos Se quieren ir Ponde no quieren irse Y cuando dice Se revelan Significa es Que no le pide Permiso a usted Para hacer Lo que quiere Hay gente que dice Y yo le creo Es que tuvo un movimiento Involuntario Bueno que Que te dejaste llevar Que todavía tienes Un poco de Desenvergüencería No nos tenemos Que meternos Completos con el Señor Porque es que el Señor Está sacudiendo la casa Pero está sacudiendo la casa Porque tiene que sacudir al mundo El mundo ¿Sabes qué? La vida dice Somos cartas El apóstol para Dios Somos cartas Abiertas y leídas al mundo El mundo te está leyendo Y aunque el mundo Te quiere juzgar Y no puede juzgarte Porque la condición Del mundo es peor Que la que yo estoy viviendo Porque yo no soy perfecto Porque yo cometo errores Pero el mundo Está sin Dios Sin esperanza Y sin fe Yo tengo a Cristo Tengo al Padre Y tengo al Espíritu Santo Aleluya Que me guían A toda la verdad Y a toda justicia Y si hay alguien Que está Sin estos tres elementos Necesarios En la vida suya Yo te tengo que decir No puede serle En esta noche de aquí Si no andas con el Padre Si no andas con el Hijo Y si no andas Con el Espíritu Santo Me voy Me voy No solamente la Biblia Dice eso La Biblia también Habla De que esa ley Te hace En ese mismo Capítulo Versículo 23 Que esa ley Te hace la guerra Y esa ley Te hace la guerra En tu mente Lo dice la Biblia En la ley De tu mente Y mira lo que ocurre Pastor Calvin Y hermanos Que están aquí Te hace Prisionero De ella Santo Santo es el Señor No quiero que nadie Se sienta con esto Que voy a decir Sabe cuánta gente Nos llaman a nosotros Como ministros Y yo creo que nosotros Como ministros La palabra ministro Significa Aquel que sirve Somos servidores Por si acaso Se le sube a alguien Papá El Señor te mandó A servir Y no a ser servido Vamos Por eso el pastor Calvin vino Si como estamos Nosotros aquí Muy natural Porque la gente Se cree que por El llamado Que Dios te hizo La posición Que tú devengas Te tienen que servir Por eso es que Se nos cae el pedo Por eso es que Nos fatigamos Y nos cansamos Porque estamos Llamados a servir Y nuestras esposas Nuestros hermanos De la iglesia Nos dicen Pero pastor No trabajes tanto Pero pastor Pero son los que Te llaman a la estanta Son los que dicen Tengo un problema Y el pastor Tiene el corazón De Dios Aleluya Nadie va a entender El corazón De un pastor Más que el que Lo está viviendo Porque estamos Llamados a servir Bueno es que hay gente Que hay que decirle Te voy a hacer una cosa Te voy a tirar del dedo Y si no vuelas Te van a comer En el piso Bueno porque ya Ya en un momento dado Pasamos de Beber leche A comer Plátano Yuca Santo Que más Suelta No la batata es blandita Ya es tiempo Yo creo que la iglesia Y la gente Que está afuera Que sabe que el diablo Está haciendo lo que quiere Ya salgamos de esa De esa prisión En la que estamos Estamos presos La gente La gente está presa La gente está presa Y hoy están bien Y mañana están mal Y el hijo está bien Hoy y mañana Está mal Mi esposa hizo Un acto en la iglesia Que mucha gente Lo vio por Facebook Sin saber Lo que le deparaba Algunos meses después Hasta a mí me cayó gordo Y me cayó gorda Ella también Ese día Y se volvió Lo que esta mujer Oye Mili Y mandó a pasar Sus cuatro hijos A Josué A Caleb A Jafé Y a Valeria Y brava Como usted la ve Dijo ¡Lo suelto! ¡Me desligo de ustedes! Eso yo no lo entendí De momento Mucha gente lloró Yo estaba llorando Porque yo dije Se me va a morir Se está despidiendo Y lo está entregando Se me va a morir Pero lo que estaba haciendo Era un acto profético Y simbólico Hay gente que tiene que Entregar sus hijos aquí Hay gente que tiene que decir Esta lucha que yo tengo Con mi hijo Esta lucha que yo tengo Con mi esposo Esta lucha que yo tengo Con mi esposa Yo tengo que entregarla hoy Porque estás preso De esa lucha Estás preso De esa lucha Y esa lucha Aleluya Te está haciendo adelgazar Te está haciendo Perder el control emocional De tu vida Esa lucha que estás teniendo Se ha convertido En un conflicto interno Que solamente tú Eres quien tiene La llave Y la oportunidad De entregarlo Al Señor Mi esposa hizo eso En la iglesia Yo dije Y mi mamá Entrega a mí también Pero lo que yo no sabía Y lo que no sabía Ella Era que el Señor Le estaba preparando Para algo que ocurrió En la vida de ella Si usted le quiere Le puede preguntar Después a ella Y en la vida De nosotros Como familia Que cuando de momento El diablo Se mete en nuestra familia Aleluya Nosotros Aleluya En momentos dado Pastor Decime En que yo fallé Ramón Carlos En que yo fallé En que yo hice mal Si yo le entregué todo Había un hombre Que el Señor Permitió Que cayera De cinco mil pies De altura El hermano Eduardo Cruz Un pastor amigo De años Lo conozco Desde que yo tenía Dieciséis años Le sirvió al Señor Toda su vida Toda su vida Le sirvió al Señor Desde que nació En los caminos Del Señor Cantando Músico En la iglesia Predicador A los diecinueve años O veinte Que le aconteció Esto que le estoy diciendo Se fue al ejército Y en una de las prácticas Se tenía que tirar De cinco mil pies De altura En un paracaídas Y cuando va bajando Con cinco o seis Personas más El paracaídas De él no le abrió Y él tratando Y tratando Él decía Señor ¿Cómo es posible Que tanto Que yo me he entregado Tanto que yo Me he Luchado Por servirte Que yo me he abstenido Que yo me he negado A mí mismo Y ahora voy a morir De esta manera El Señor le habló A su oído Mientras Bajaba Y le dijo No te preocupes Hijo Solamente te quiero Enseñar algo Que no conoces Hay gente Que tiene que aprender Cosas que no conoce Aquí Hay gente Que tiene que aprender Aleluya Conocer El Dios De lo imposible Hay gente Que tiene que conocer El Dios Que hace De lo imposible Posible Hay gente Que tiene que entender Aquí Que lo que Dios Tiene preparado Es más grande Que lo que tú Puedes lograr Lo que Dios Tiene preparado Para ti Dios te lo quiere demostrar Estás preso Estás preso Estás cautivo Porque estás luchando Contigo mismo Iglesia que está aquí Hombre Y nada más Que estás aquí Que no le estás Serviendo al Señor Estás cautivo De lo que estás Cargando dentro de ti De cinco mil pies De altura El Señor El diablo Cayó Desbromado Al piso Usted se imagina Cómo quedó Entubado Desfigurado Llegado en el hospital Lo bañaron Con los dos Galones de especies Llenos de aceite Ungidos A la semana próxima Eso fue domingo A la semana próxima Aleluya Uno de esos pastores Le dijo Luego que te Unjamos con aceite En Aleluya En esa Parálisis que tú estás En esa inconsciencia Que tú estás Te vamos a unir Con aceite Y el Señor Me dice que el domingo Próximo Predicarás en mi iglesia Y darás este testimonio Porque lo que el Señor Te enseñó Que no sabía Mucha gente Tiene que conocerlo El domingo próximo Está dando el testimonio De lo que Dios Había hecho Hay gente que va a salir De aquí dando testimonio Aleluya De lo que Dios Ha hecho en su vida Pero primero Va a comenzar Con lo que ha hecho En ti Primero Va a comenzar Con lo que ha hecho En ti Por eso Yo quiero que te pongas De pie en esta hora Tú que estás Ahí Una guerra espiritual Una lucha Una batalla Que se ha convertido En un conflicto En nuestra vida Yo te puedo hablar De muchos conflictos Que nosotros Podemos estar viviendo ¿Sabes por qué Te presenté El núcleo familiar? Y vuelvo y te llevo Al principio Porque lo que el Señor Quiere hacer es Salvar tu casa Tu familia Y establecer Lo que Él Le dijo Abraham Cuando le dice Gloria a Dios En ti serán benditas Todas las familias De la tierra El Señor Quiere bendecir tu casa Jeremia Dijo Porque estos son los planes Que yo tengo Para contigo Planes de bien Y no planes de mal Hay una planificación De bien de Dios Para tu casa Para tu vida La expresión termina diciendo Para darles el fin Que vosotros esperáis Cada quien que Nace en una familia Que procree una familia Quiere ver su familia crecer Ser feliz Estar estable Más sin embargo El enemigo Lo que va a hacer Es todo lo opuesto Al propósito de Dios En tu familia En tu casa Pero sabe que Que el propósito No son tus hijos solamente No es lo que tú tienes Que es que Él no cree todavía Que en el siglo XXI Pueden haber Hombres como Job Mujeres como Job Jóvenes como Job Que se atrevan a decir Jehová Dios Jehová Dios Jehová Dios Se el nombre de Jehová Bendito Él todavía no cree Que tú que estés aquí Te atreves a esperar En el Señor Por eso ha creado Un conflicto Interno en ti Para que tú luches Para que tú luches Y para que te tengas prisionero Por eso Hay hombres y mujeres aquí Que ya no somos prisioneros Vamos a ver Está la gente Que no son prisioneros Si usted no es prisionero Dale una punta Aleluya Una ovación Al Señor Levanta tu mamá Prado de grita Brinca Haz algo Aleluya Pero yo no soy prisionero Dale amigo ya Ya El que es el perfecto amor Cubrió mi tebol Aleluya Me alivinó de mis prisiones Aleluya Ahora yo soy un hijo libre Ahora ya yo no soy esclavo Si el Señor No está en tu vida Eres esclavo del pecado Si el Señor No está en tu vida Eres esclavo del temor La Biblia dice Que los temores De al hombre Le sobrevienen Por eso mi esposa Le entregó Sus hijos a Dios Y aunque uno Corría la culpa Se barrió Y todavía no se ha enderezado ¿Se va a enderezar? Yo lo creo ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo creo eso Solamente Tienes que creerlo Y buscarlo Aquí no estamos Por estar Hay malicias Y huestes Espirituales Que están esperando Que tú salgas De esta bendición Esto está lleno de ángeles Aquí hay una bendición Que se manifiesta Te están esperando En la vuelta de la esquina Para ver Que puertas Tú le abres Vamos Ay papá Yo no sé Que te está esperando En tu casa Pero si hay algo En mi casa Que me está esperando Mira Yo voy mansito Porque yo no voy A tener que pelear Con nadie aquí El Señor Lo delante de mí Él abre la puerta Él quita los obstáculos Él echa fuera Los demonios Él echa fuera La maldad Y el hijo mío Que está torcido Se ven caminar En el nombre del Señor La Biblia dice Que tu trabajo No es en vano Alguien tiene que creer Conmigo en esta noche Que tu trabajo En el Señor No es en vano No en vano Tú oras No en vano Tú te humillas No en vano Tú trabajas Para el Señor No en vano Es el nosotros No le servimos A un Dios De madera Ni de bronce Nosotros No le servimos A un Dios Que tenga un dibujo Un retrato Le servimos Al Dios vivo Y al Dios de poder Escucha eso Y me metete ahí Tienes que creer Que el hijo No quedará Contigo para siempre Soy un esclavo Del temor Díselo 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 Yo nací Recibir Tu sangre en mí Fui yo Cántalo 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 Ya no soy Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo Yo soy hijo Yo soy hijo Yo soy hijo Aleluya Por eso creemos Que el sendido Para siempre Me dejará El salvista dijo Me empujaste Con violencia Para llevar Me ayudo Ya no soy un esclavo Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo Yo soy hijo Vamos a aclamar Ya mismo nos vamos Pero nuestro barrio Es del señor Si señor Yo me siento Hablar con muchas personas De Aquel que está allí Tiene 94 años Levanta la mano ahí Está conmigo Para arriba y para abajo Y yo soy Lo que se movía En todo este barrio Porque lo escuché Y lo vi Y yo fui maldecido Por lo que yo vi Por eso dije Tienes que tener El control Con lo que se ve Lo que se ve en casa Lo que entra En casa Pero Dios Me hizo libre Cuando yo era un esclavo Nos sentamos Y te digo De que yo era esclavo Con nombres Y apellidos Pero el señor Me libertó Y ahora yo soy Carta abierta y leída Para el mundo Por eso le hablo A mis hijos Y le digan Y le digo Prenden de lo que Están viendo en mí Aún con mis Inversiones Le sirvo Un Dios vivo De mi poder Y aunque Garatee con mi esposa Aunque alguien No me quiera Soy un hijo de Dios Yo no soy Yo no soy Esclavo De ese tema No sé bien Dale suavecito Hoy el señor Permitió que esto sucediera De esta manera Con propósito Hay gente que tiene Que entregarle al señor Lo que tiene Que entregarle Dependencias Que no necesariamente Son drogas O alcohol Bueno para ser bien sencillo Puede ser que tienes Que entregarle al Facebook Y cerrarlo Por lo menos Por cinco meses Ay santo Suelta ¿Cómo? La resia El whatsapp El instagram El yo no sé qué El La malicia esa que hay ahora ¿Cómo se llama? El tiktok Tiktok El tiktok Ha Chequeé a sus hijas Y sus hijos Con el tiktok ese Bueno eso es lo más sencillo Pero que tú tienes Que entregarle en esta noche Para que dejes De ser esclavo Mientras no entregamos No estamos proclamando Una victoria contundente En nuestra casa En nuestra familia Y nuestra generación Se muere Nosotros morimos Cargando la Biblia Diciendo Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el señor El señor quiere libertarte Aleluya Porque realmente Va a venir a buscar Un pueblo Sin mancha Y sin arruga Porque aunque te pase La prancha No en el pelo Pero en el pelo Puede sentarte Aunque te la pase Por aquí Dentro de Esa estiradita Que te va a ir Los cachetes Por aquí Mire Míralo por aquí Con la garganta Se le va a notar Lo que se estiró Porque no hay No hay lugar Donde ponerlo Completo Las manos Se te van a notar Aunque te estires Lo que estires Tienes que entregarle El señor Lo que tienes que entregarle En esta noche Para que se manifieste En ti Lo que dijo El apóstol Pablo Porque esta leve Tribulación momentánea Lo que produce En mí Es un cadavé Excelente Mayor y eterno Beso Beso De gloria Aleluya Necesito que alguien Diga Yo quiero entregarle No me tienes que decir No tienes que pasar aquí Yo necesito que tú levantes Tu mano allá Y tú digas Yo quiero entregarle Algo al señor Yo quiero entregarle Algo al señor Vamos ahí Los valientes Que digan Yo quiero entregarle Al señor Pero si alguien me dice Pastor Y usted La vendría Al señor Yo Yo pudiera levantar Las piernas Las levantaba también Porque yo Alguien dijo anoche Que se convertía Todos los días Yo me tengo que convertir Todos los días Yo le entregarle Al señor Todos los días Mi vida Para no ser Escavo del temor Yo soy Hijo De Dios Suave Ahí los que le daba Entregarle al señor Vamos a aclamar Por eso ahora Yo necesito Que Ramón Este aquí Yo necesito Que Kelvin Este aquí Y vamos a aclamar Sobre todo esto Mis hermanas Aleluya Gloria En nombre del señor Extienda su mano Al señor No se canse Si cuando iba A ver a Chayán Iba a ver A cualquier otra Ah Gritaba Y ah Por Dios Era el gallo Salzaro Y el gallo Salzaro No Gritaba Y a todo lo que Se amanecía No porque yo Compartí contigo Unas cuantas veces Levanta tu mano Ahí Vamos a aclamar Por ti En esta hora Aleluya Señor Mira este pueblo Mira este pueblo Que está aquí Padre mío Señor Si a ti Desplaza Venir en esta noche Ay Señor Mío Que bueno Sería Señor Nos levantamos Contigo En esta noche Y nos vamos Nos vamos contigo Por eso Clamamos a ti En esta noche Y te pedimos Señor Que quite todo Escollo De nuestra vida Señor Te entregamos Lo que nos está Estorbando Ahora Ahí clame 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 Por usted mismo Aquí estamos Clamando En el nombre De Jesús Padre Yo reprendo Aleluya Ahora en el nombre De Jesús Toda la atadura Yo reprendo Toda la dependencia Que pueda haber En nosotros Yo la reprendo En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Por tu palabra Espíritu Santo Entra Hasta los tuetos A nuestros huesos Y saca Todo aquello Que estén pidiendo Que demos Un paso adelante Como lo dice Filipenses 13 Padre En el nombre De Jesús Aleluya Dejando atrás Todo lo que quedó Prosigo A la meta Al supremo Llamamiento Y me estiendo En el nombre De Jesús Señor Nos extendemos Nos extendemos A los que necesitamos Nos extendemos A tu provisión Nos extendemos Padre Vivo A tu voluntad Señor Quita de nosotros Dios mío Toda el tibet Quita de nosotros Todo Aquello Padre Vivo Que nos hace Flaquear Padre Para que Como dice Tu palabra Aleluya Para cuando haya Acabado todo Capítulo 6 De fecio Para cuando haya Acabado todo Estar firme Estar firme Ay papá Ay Señor Dios Todopoderoso Firmes En el nombre De Jesús Yo te pido Que fortalezca Cada uno De los que han Levantado su mano Ahí Ahí está El Espíritu Santo Ahí está La fortaleza De Dios Ahí está El Señor En tu vida Alguien se siente Debir aquí Diga Yo soy fuerte Yo soy fuerte Lo que tú declaras Lo vas a recibir Lo que tú declaras Lo vas a recibir Yo soy fuerte Yo soy fuerte En el nombre De Jesús Te entregamos Padre mío Toda malicia Que pueda haber En nuestra vida Señor Puerta de imperfección Señor Y declaramos Oh Dios mío Que estamos En el camino Correcto Aleluya En el nombre De Jesús Síganos Yo estoy Yo estoy en el camino Del Señor Yo estoy en el camino De santidad Camino hacia el varón Perfecto Hacia la plenitud Del Hijo de Dios Y si estoy en plenitud No me va a faltar Nada 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 Vosotros Estáis Completos Vosotros Estáis Completos Porque Cristo Está en ti Si Cristo Está en ti No te falta Nada Señor Bendice Bendice Este pueblo Que se ha entregado A ti Señor Una vez más Señor Que salgamos De aquí Livianito Livianito Dígale Señor Gracias porque soy libre Gracias porque soy libre Aleluya Gracias porque nada Me ven los sentimientos Nada Me va a dañar Las emociones Nada Señor Yo quiero que ahora Si hay una vida aquí Que todo lo que nosotros Estamos viviendo Yo sé que usted Lo está viviendo Pero Jesús dijo Sin mi nada Podéis hacer Hoy nosotros Nos vamos de aquí Con la esperanza Y el conocimiento De que Dios Está por nosotros La Biblia El Señor Dice En el Evangelio Según Mateo Que no le podemos Servir a dos señores Porque a uno Aborrecerá Y a otro Amarás No puede No puedes Alguien tiene que Tomar la decisión Correcta En esta lucha Yo no sé Si hay alguien Que necesita Salir de aquí Reconciliado Con el Señor O por primera vez Entregarle su corazón Al Señor Anoche el pastor Ramón dijo Que él no es responsable De lo que pueda pasar En tu vida Lo peor Y lo mayor Que creemos nosotros Es la muerte Es la muerte Son los que creemos Que nosotros Para nosotros Es lo peor Pero no solamente Es lo peor Peor es andar En rante En esta vida Sin esperanza Sin salvación Hecho que Un esclavo Del pecado Del temor De la maldad Si hay alguien Aquí que dice Yo quiero Entregarle el corazón Al Señor O yo quiero Renovar mis votos ¿Sabe qué es Renovar mis votos? Es que de momento Te convertiste en el tibio Más tibio Y como la Biblia Dice que el Señor Le va a vomitar De la boca Porque es mejor Estar ¿Cómo? Caliente Pero tibio no El agua tibia Te hace vomitar Si en esta noche Tú te encuentras Así aquí No te abochones Lo que diga la gente No te abochones Si te abochones Jesús dijo Que Él Aquellos que le negaron En la tierra En el tiempo Que estamos esperando Nosotros Ya mis mitos Te va a negar Delante de los ángeles De su padre Y te dirá Apartado de mí Hacedor de maldad Porque nunca te conocí Esas no son palabras mías ¿Sabes? Por mí yo te salvaría Con lo Por más sinvergüenza que sea Por mí yo te salvaría Fíjate Por eso lo dijo el Señor No fui yo Yo tengo que obedecer Lo que Él dice Levanta tu mano Ahí donde está No tienes que llegar aquí Tú te quieres reconciliar Con el Señor Levanta tu mano Ahí donde está Aprovecha Tú quieres entregarle tu vida Al Señor Aprovecha Levanta tu mano ahí Si alguien me está escuchando Yo sé que hay gente Que me está escuchando Aquí en el sector Los Calderones Allá en el sector Aleluya Los Agostos Allá en el sector Los Gómez En todos los sectores Que hay aquí En Los Sánchez En Los Cabezudos En las redes sociales Allá donde está En tu casa Levanta tu mano también Y dice Yo me quiero reconciliar Yo me quiero convertir al Señor Yo quiero entregarme al Señor Yo quiero Si estás aquí No salgas de aquí Sin el Señor Yo voy a orar por ti Yo no necesito Ver tu mano levantada Yo voy a orar Porque yo sé Que esta palabra No retorna atrás vacía Padre en el nombre De Jesús De la sangre Ayúdame a orarme En esta luz Padre en el nombre De Jesús Señor Yo te presento A aquellos que se quieren Reconciliar A través de las redes sociales A través Padre mío De Señor El sonido De estas vocinas Y te pido Dios amado Que le salve Que perdone Sus pecados Señor Que los redima Con tu sangre preciosa Que los saque De escravitud Donde están ahora Señores Que el perdón Y la redención De tu Espíritu Santo Por medio De la sangre Derramada En el calvario Se manifieste En su vida En esta noche En esta noche Yo declaro salvación Yo declaro restitución Yo declaro En esta noche Salvación En el nombre De Jesús De la sangre Por tus palabras Solo sé Que yo estoy Tu hijo Gracias Dale gracias Señor Si hiciste esta oración De reconciliarte con su Señor Búscalo Mientras pueda ser hallado Busco una iglesia Como las que están aquí Representadas Y en este lado Y sirven al Señor En espíritu Y en verdad En el nombre del Señor Dios te bendiga Dios te guarde Que yo soy su hijo En el nombre de Jesús Aleluya Yo solo sé Que yo soy su hijo Vamos a hablar por el siervo Del Señor Que ha dejado Todo lo que tenía por dentro A ver lo ha dejado Si alguien sabe Cómo termina uno Después de una guerra espiritual Estas uno predica Puede hablar Ramón Puedo hablar mis personas Y los predicadores Que están aquí Sabemos que el agotamiento físico Es tremendo La guerra espiritual Hermano Usted sabe que hay espíritus Inmundos por ahí Volando Haciendo fuerza Y el cuerpo se agota Y hay que bendecirle Con una oración Padre En el nombre de Jesús Le presento a mi hermano Señor Porque es mi hermano Señor Hemos crecido juntos Hemos corrido juntos Hemos llorado juntos Señor Hemos tropezado juntos Padre Yo te pido Que tú te glorifiques De una manera especial Tú le des fuerzas Gracias por esta bendición especial Que tú has derramado En esta noche Tu mano poderosa Que se ha movido De una manera especial Tú has hecho Como tú has querido Dios Tú has servido Dios mío Con la cuchara grande Dios Yo te pido Que tú le ayudes Tú le des fuerzas Para seguir hacia adelante Dios cumpliendo Con tu ministerio Dios In este nombre de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un rabababasar, un tabababasar, 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 un tababasar, un tababasar, un Mi alma te adora, mira mamás, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, así eres tú, aleluya, milagroso, abres camino, cumple promesas, luce en tierra, mi Dios, así eres tú, así eres tú, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, cobrando en mí, yo te adoraré, yo te adoraré, aleluya, milagroso, abres camino, santo, 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 es que él es milagroso, 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 abres camino, santo, 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 santo Él abre caminos, Él cumple promesas, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, aleluya, vamos, vamos, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, está sobrando, está sobrando, y siempre, 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 aunque yo no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre, siempre está sobrando, siempre, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, está sobrando, aleluya, cuando pueden alabar a Dios aquí, ay los míos, y siempre, 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 aunque no pueda ver y siempre, siempre, siempre aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver ay Dios mío, siento Dios aquí esto está loco, y yo la creyente Aunque no pueda ver Tú siempre estás Siempre estás Siempre estás Gloria a Dios Mira aquí nos están escuchando Amigos de Estados Unidos de la prisión Este es Mikey Dios te bendiga Mikey Voy a orar por ti Padre En el nombre de Jesús Yo te lo presento ahora mismo Aunque tú no puedas ver Él está hablando Aunque tú no puedas ver Él está hablando Ustedes que hay cosas que a veces Nosotros no entendemos Pero Dios se media De cualquier modo De cualquier manera Para salvar a una persona Y nosotros no somos quienes Para cuestionar a Dios Más 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 caosa Más caosa Más caosa Más caosa ya Dios mío Más caos en el nombre de Dios Se te mete a la prisión Se te mete al cuarto Y veo como cadenas se caen ¡Vo uno! ¡Zamalá! 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 ¡Dios mío! ¡Ay Dios, ¡zábalá! ¡Zamalá! 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 ¡Dios mío! ¡¿Qué gasol Stadium aquí? ¡Si tienes que correr, ¡corre! ¡Si tienes que nadar, adiós! ¡Zamalá! ¡Zamalá! Dios mío, ¿qué crees unción hay aquí? Escucha, Dios, lo que te voy a decir. Escucha, Dios, lo que te voy a decir. No importa lo que diga la ley, que te importa lo que diga Dios. Llamar, morar, rumar. Tal vez el hombre se botó la llave, pero donde el hombre la ha botado, aquí la famos cañón. ¡Sanado! Dios mío, hay que poder alabar a Dios aquí. A Pedro le botaron la llave. Pero ¿sabes qué pasó? Dios mandó un ángel con la llave. Acá viene la puerta. ¡Halo tú no está aquí! ¡Tú no está aquí! ¡Tú no está aquí! El ángel te va a mandar a que te ponga la cama. Lo único que te va a decir es que acá viene. ¡Má! ¡Má la baja! ¡Saná, mamá! ¡Saná, mamá! ¡Saná, mamá! Dile a tu mamá que Dios es Dios y las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Dios no ha mentido. ¡Él va a cumplir lo que él no va a pasar! ¡Saná, mamá! ¡Saná! Y siempre está cobrando, siempre está cobrando, siempre, 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 tú siempre estés. Aquí se pericó ya. Ahora yo le voy a hablar un demonio aquí. Le voy a hablar un demonio, Ramón. Y te voy a decir algo. No te va a llevar a más de un joven de este barrio. Porque el león de la tribu de la Udá salió a pelear. Y siempre está cobrando, siempre, 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 siempre está cobrando, siempre, siempre, siempre está cobrando. ¡Siento el león por dentro! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! aunque no pueda ver aunque no pueda ver tú siempre siempre, siempre aunque yo no pueda ver aunque yo no pueda ver tú siempre tú siempre tú siempre Dios mío yo siento la unción de rubro de Galilea que aquí se está pasando él él, el dragón él Dios mío Dios mío, si ella pudiera sentir esta conquilla a la mamá Dios mío, Dios siempre 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 aunque no pueda ver está sobrando siempre 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 está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Cuando él está en silencio, él está obrando, cuando él está en silencio, él está obrando, siempre 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 está para contestar, él se cayó, porque el trabajo que tiene que hacer, es grande, así es que prepárate, prepárate, oye tu marido, le pertenece a Dios, tu hijo, le pertenece a Dios. Mire cómo va a terminar estas divinas, ponle la mano en el hombre que está a tu lado, mire cómo cerrar aquí, esto me está gustando a mí, ponle la mano en el hombre y tú a orar por tu hermano y tu hermano a orar por ti, así vamos a cerrar este culto hoy, lo siento a Dios aquí hermano, me dice el espíritu que todavía no ha terminado, hay una opción más fuerte aquí, que quiere reventar aquí en esta noche, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío, ay 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 Dios mío lo que el diablo lo suelte, dile que si está en cadena lo que el sataná lo suelte, ay Dios mío, ay Dios mío, ahora por él, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, tú siempre, tú siempre, hay hora por él, hora por él, hora por él, hora por él, dile que sienta lo que tú estás sintiendo, que sienta lo que tú estás sintiendo, Amasada, mamá Siempre está sobrando Amasada, 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 amasada Ayos mío, con unción hay aquí 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 Ayos mío, ayos mío Voy a mirar lo que te va a decir Dios aquí Tú no hablas conmigo Pero Dios va a hablar que es algo que le hablaste Ma, chama Hay cosas que tú no vas a poder resolver Hay cosas que se te van a salir de las manos Porque Dios quiere que entiendas Que le competen a Él Y no a ti Ma, chama Tu matrimonio Oye, oye Yo no he hablado contigo, no hablamos Tu matrimonio Está en mis manos Amasada, amasada Un ataque vino de donde? Amasada, no sabe de donde Malasía Malasía Porque el diablo ha querido quitarte todo lo que Dios te dio Pero cómo podrá quitarte el diablo lo que no te dio Ayos mío, hay quien para la bala a Dios aquí Cómo podrá quitarte el diablo lo que Él no te dio Él no puede quitar el gozo Porque Él no te lo dio Él no está para quitar la paz Porque Él no te lo dio Soy mía Una más Una más Una más Viene el momento Cuando lo sé Oye Ramón Agárrate la correa Que viene el oído miento Nuestros templos Nuestros templos Serán visitados Alá Una más Una más Dios mío Por eso es que el diablo ha querido arrancarte la cabeza Y oye, mira lo que te va a decir Dios aquí Te lo va a decir el público Ma Shama Sierra Mía Hay filisteas Que te quieren cortar el poco pelo que tienen Malá Shama Pero la tuya es Hebrea Malá Shaya Maraa Shama Malasia Mayau Ya Malasia Malasia Ya Se Acaya Si Porque lo que quiere quitarle la unción y la gracia que Dios te dio Pero que no oiga el diablo se quedará con la gana A más Sambaja Si Y Tama Porque estás a punto A más Si Candi Mitú Ani Ay De ver cielos abiertos sobre la obra que yo te entregué y eso el diablo lo sabe, y está temblando el infierno, este barro sabrá que hay pastor Ramón Cadesudo, que hay Kelvin Oquendo, que hay José Jiménez, hurra Macamba Sima, hurra Karabasanda Ramajaya, hurra Marabana Basaraba. ¡A Dios mío! ¡A Dios mío! ¡A Dios mío! ¡Oiga bien! Este barrio ha sido azotado por unas muertes que han estremecido este barrio. ¡A Aleluya! ¡Y el dolor ha tocado nuestra familia! ¡Que ha tocado familias aquí! a muerte ser señoreado de este barrio yo oí la voz de Dios yo llevo 38, 39 años que tengo de vida fue poco el tiempo que tuve fuera de Dios 39 años sirviéndola a Dios y si Dios me ha hablado a mí tres veces 39 años son muchas cuando oí lo que me ha hablado es audible porque hay gente que Dios le habla más que a Pablo alámalo Dios me puede hablar a mí el corazón pero no es lo mismo que te habla audible la voz audible es inconfundible todo el mundo sabe que es la voz de Dios pero la voz del corazón si no quieres a Dios bien metido la puedes confundir porque el diablo también ministra el corazón ni a la mente pero yo oí la voz de Dios que me habló al corazón yo le dije al Señor que pasa me dijo donde está la iglesia que estaba en las cuatro esquinas en tu barrio me dijo te acuerdas cuando tu no salías de la mente allí del negocio que doña Lala difunta de acuerdo a cuando tu no salías de la cancha el ángel de la muerte es en señoreado del pueblo de Gurabo no del barrio rincón del pueblo porque las iglesias están encuevadas hermano yo llevo dos meses desde enero en la calle jueves y viernes jueves y viernes sin hacer mucho ruido en silencio pero el espíritu me habló y me dijo vuelve al rincón tres días quiero que me des tres días y quiero que me sacrifiques el domingo oiga hermano el domingo para mí eso es sagrado tirar un culto un domingo en una calle Dios me dijo cierre el templo el templo va a ser el parking de la cancha no me dijo la cancha me dijo el parking por eso a mí no me importa puede estar lloviendo y ese equipo se queda ahí porque Dios me dijo que era en el parking pero en estos tres días le hemos venido decir al demonio y a ese ángel de la muerte que este barrio le pertenece a Dios que las familias de este barrio le pertenecen a Dios que los jóvenes de este barrio le pertenecen a Dios y oye bien oye bien Kelvin Oquendo Ramón Cabezudo José Jiménez no te vamos a permitir que te lleve amén ningún hombre más si es posible te lo vamos a arrebatar del mismo infierno porque el diablo no descansa pero tampoco Dios descansa pero tampoco Dios descansa Él no duerme aleluya y no solamente eso sino que no se apatía unidos pastor unidos veremos la mano de Dios en este barrio Dios nos va a entregar las masas Dios nos va a entregar las masas yo no tengo miedo hermano yo hablo sin miedo y lo que yo no lo agrego con un concilio lo he logrado solo porque Dios está conmigo que lo vea que lo quiera a ver a mi no importa yo tengo a Dios por dentro a mi no me hace falta tener padrino el padrino grande yo lo tengo y sin dinero Dios me entrega un acta y de cinco cuerdas alábalo que Dios es bueno porque Dios está conmigo y no solamente eso me entregará en un lado porque eso lo habló Dios a mi no me hace falta esto ¿sabes por qué? porque yo tengo un estado que dice que yo no soy el dueño pero soy el hijo del dueño alábalo alguien puede alabar a Dios aquí y que lo diga bien mi familia que está aquí eso se está grabando y esto va a quedar grabado a quien se va a saber si Dios está conmigo